Bien, justamente para tratar este tema, estamos en un enlace telefónico con el presidente regional de Madre de Dios, el señor Luis Aguirre, quien ya se encuentra en su región. Señor Aguirre, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días amigos de Calabrenes. Señor Aguirre, yo me encuentro acá en la ciudad de Puerto, en la ciudad de Lima. Ah, está en la ciudad de Lima todavía. Señor Aguirre, ¿me escucha? Sí, se encuentra en la ciudad de Lima todavía. Sí, 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 me encuentro en la ciudad de Lima. ¿Por qué? ¿Por qué, Diego? ¿Por qué se encuentra en la ciudad de Lima? Bueno, el día de hoy, como usted sabe, tuvimos una reunión con cuatro ministros y un viceministro. De esta reunión salió cosas claras, como por ejemplo la suspensión de las operaciones, de los operativos militares en las zonas mineras de Madre de Dios, que era uno de los aspectos para los cuales habíamos venido. Y no solamente hemos venido a pedir, sino también a presentar propuestas, y la propuesta que hemos presentado es el plan de formalización de la minería y la reconversión también de la minería en otras actividades alternativas. Para eso hemos pedido al gobierno central que invierten, Madre de Dios, porque eso no es un problema mineroambiental, no solamente mineroambiental, sino también es un problema de tipo social. En realidad, señor periodista, amigos de Canal N, es tratado por todos los medios de poder conversar con el primer ministro, lamentablemente no se ha dado. El día de ayer, luego de la salida, luego de la reunión que tuvimos con los ministros de Defensa y del Interior y de Agricultura, y el viceministro de Energía y Minas, luego de eso se dieron los hechos en la región Madre de Dios. Y eso porque la suspensión es solamente por unos días, y realmente esta situación no satisface a la población minera. Yo, en realidad, no tengo ningún interés en ninguna finanza, en gradas, tal como se me ha querido caciar. Lo que yo he venido y estoy pidiendo es la paz social en la región Madre de Dios. Bien, señora Irre, ¿cuándo usted piensa regresar a Madre de Dios, a Puerto Maldonado? ¿Usted piensa volver o se queda por acá? Teníamos que viajar el día de hoy, pero hemos decidido quedarnos, porque no solamente he venido yo, han venido alcaldes conmigo, seis alcaldes, son alcaldes que quieren involucrarse, quieren copiar en este proceso. ¿Y por qué ha decidido quedarse? ¿Va a tener algunas otras reuniones con autoridades aquí locales? Sí, señor, pero en realidad, en estos momentos no hay ningún deseo por parte del gobierno central de poder tener un acercamiento como nosotros. Se dice, se habla que los presidentes regionales tenemos la posibilidad de poder tener teléfono abierto, las puertas abiertas a la PCM, a la presidencia de la República, pero lamentablemente no se da eso. Es una bien mentira. Yo, de verdad, responsabilizo desde su medio, ante las cosas que están mucho más candentes en la región Madre de Dios, a partir de estos... Bueno, entonces déjeme hacerle, señor Irre, entonces déjeme hacerle la pregunta. Si las cosas están tan candentes en su región, y usted es presidente regional, ¿no le parece que usted debería estar allá hace varios días tratando de resolver el problema, y no aquí en Lima representando a solamente un grupo de mineros? Porque la gente de su región se está escondiendo en sus casas, porque tiene miedo del desgobierno que hay ahí. Y usted, señor Irre, presidente regional, por favor. Señor, esa es una visión totalmente rara. Allá en Madre de Dios nosotros no podemos hacer nada. Entonces, ¿por qué tenemos presidentes regionales, señor? ¿Por qué tenemos gobiernos regionales? Nos hemos trasladado con otros alcaldes para poder venir y que acá, que el gobierno nos esté con nosotros, nos pueda responder y podamos conversar. Lamentablemente no se ha dado eso. Y es por eso. Yo estoy con mi pueblo, que he sido elegido por mi población, y también por eso justamente no podía quedarme de manos cruzadas en Puerto Maldonado. Pero no se puede quedar de manos cruzadas en Puerto Maldonado. Señor Irre, disculpe, en Puerto Maldonado podría estar ahí tratando de poner orden, de hacer el diálogo, y al mismo tiempo exigir una negociación con el gobierno central. Me parece que el gobierno central se equivocó al no haberle consultado la operación inicial. Pero que usted esté acá, mientras en su gobierno, en la capital de su región, están pasando todos estos sucesos de violencia, llama la atención, ¿no?, por decirlo menos. Pero en todo caso, usted puede dar la información. No estamos cruzados de manos, le estamos tratando. Sí, pero la violencia está allá, señor. Por favor. La violencia está allá, señor. Y no hay algunos escuelos que nos puedan atender, por favor. Claro, nos pueden atender, pero la violencia está allá. En todo caso, ya que usted está aquí en Lima, no sé si es pertinente preguntarle qué es lo que está pasando en Madre de Dios, o si a alguna persona le ha informado. Bueno, Madre de Dios, usted sabe ya lo que está pasando. No, pero si la pregunta es, señor presidente. La violencia es que hay dos muertos y los acuerdos a los que veíamos arribado el día de ayer no han sido los conceptos de la población porque quieren documentos. Y por eso, desde aquí, desde este lugar en que estoy recibiendo la entrevista, quiero hacer la invitación pública, que me han invitado a constituirse en Madre de Dios para en conjunto solucionar este problema que ellos mismos han tortado. Perfecto, señor Ayrre. Para terminar, usted, así como hace esta invitación, ¿podría hacer una invitación también a los mineros de Madre de Dios para que pare la violencia? Ya lo he hecho. Lo estoy haciendo desde el día de ayer, llamando a la calma, llamando, dándole a conocer que mis autoridades estamos acá trabajando. Hemos venido a dar a cruzarnos la mano sobre el paseo o viendo esto, señor. Bien, bien, señor Ayrre. Le agradezco mucho por su participación, pues espero en verdad que las cosas se calmen en Madre de Dios y que pueda usted volver para apaciguar un poco los ánimos, ¿no? Y hacer un diálogo que se tiene que hacer sin chantajes, sin temas de violencia en la ciudad, sino un diálogo que nos lleve a buen puerto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ayrre. Bien, el señor Luis Ayrre conversando sobre la situación en Madre de Dios.